Tengo recuerdos en mi memoria De una magnífica historia Que por mi vida pasó Eras el ser que tanto esperaba La persona que soñaba Y por mi culpa acabó Y hoy ya no te tengo aquí No hay presente si no estás en mí No hay futuro porque estoy sin ti Regresa conmigo Perdóname, de veras te lo pido Tengo todo, tengo, pero no te tengo ¿De qué me sirve este apartamento? Tengo todo, tengo, pero no te tengo ¿De qué me sirve este carro nuevo? Tengo todo, tengo, pero no te tengo ¿De qué me sirve tener dinero? Tengo todo, tengo, pero no te tengo ¿De qué me sirve viajar en cruceros? Tengo, 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 tengo Tengo, 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 tengo Tengo tiempo para regalarte Ese que no supe darte Pero ya es tarde, pero ya es tarde Pero ya es tarde, lo sé Eras tú la mitad de mi alma El ser que me daba calma Y por mi culpa se fue Y hoy ya no te tengo aquí No tengo vida cuando estoy sin ti ¿De qué me sirve tener todo así? Regresa conmigo Perdóname, de veras te lo pido Tengo todo, tengo, pero no te tengo ¿De qué me sirve este apartamento? Tengo todo, tengo, pero no te tengo ¿De qué me sirve este carro nuevo? Tengo todo, tengo, pero no te tengo ¿De qué me sirve tener dinero? Tengo todo, tengo, pero no te tengo ¿De qué me sirve viajar en cruceros? Tengo, 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 y no te tengo a ti Tengo todo, tengo, pero no te tengo Y no te tengo a ti Tengo todo, tengo, pero no te tengo Regresa pronto, por favor Tengo todo, tengo, pero no te tengo Tengo, 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 tengo Y no te tengo a ti